Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Sanchal Kapimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Llevamos dos días de noticias y más aún sobre Keran Bursin y su proyecto en Oliverse, bueno en Oliverso, que somos aquí españoles. Y hoy nos ha saltado un pequeño vídeo publicitario de dicho proyecto y este mensaje que os traduzco a continuación. Ayer nos publicaron una encuesta si queríamos ver a Chris o a The Bursin, es decir a nuestro Keran Bursin como Genesis y claro está que la encuesta ha sido ganada por nuestro queridísimo Keran Bursin y esto es lo que dice, nos ha quedado claro que te gustaría ver a The Bursin como Genesis. De momento no podemos desvelar nada, pero esperamos que os guste la futura implicación de Keran en el proyecto. Lo que sobreentiendo de esta publicación es que Keran Bursin no es solo socio, debido a su éxito creo que también lo van a aprovechar para que salga en el proyecto, que todavía no se sabe de qué trata, pero tiene pintaza y es algo totalmente novedoso. Os pongo el pequeño vídeo a continuación y después os hablaré de Han The Bursin. La verdad es que crea ansia viva el nuevo proyecto de Keran Bursin y en cuanto a Han The Bursin, que por cierto esta foto es del día de ayer y os he subido un vídeo con las novedades de Han The Bursin en el día de hoy, lo podéis ver en el canal. Como noticia también de Han The Bursin es que la sigue una marca nueva de joyas, quizás sea el nuevo proyecto, bueno la nueva colaboración de Han The Bursin con otra firma, ya que colabora con Atasai que también es de joyas. Esta sería la marca que sigue a Han The Bursin y creo que si la sigue es porque está bastante interesada en colaborar con Han The Bursin, esa es mi opinión y la de muchos seguidores. Bueno, contadme cositas, contadme si estáis ansiosos por ver lo nuevo de Keran Bursin, yo creo que este proyecto nos va a traer a Keran Bursin por España bastante y estoy contentísima por ello. Bueno chicas, me despido y chicos, me despido hasta un próximo vídeo, chao chao.